Hola, sean bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial me encontraba revisando lo que son mis estadísticas del canal y me pareció interesante analizar este tipo de gráfica. Esta gráfica para los que somos creadores de contenido en la plataforma de YouTube podemos analizar en qué horario nuestros suscriptores consumen lo que es nuestro canal. Esta gráfica me llamó la atención porque tiene la intensidad de los colores entonces lo que quiero hacer, dije ¿por qué no llevarla a Excel? ¿Cómo puedo hacerlo para llevarlo a Excel? Entonces esta gráfica la hice aquí en Excel. Puedo representar bajo ese mismo principio en lo que es la gráfica de YouTube a través de formato condicional puedo ver también aquí en qué momento, en qué horario de acuerdo a una semana en específico de una base de datos que tengo puedo determinar cuál es mi mejor horario o donde tuve más vistas de acuerdo a la intensidad del color y en qué horario me fueron a visitar. De acuerdo a este gráfico quise llevarlo a Excel para que vean cómo se puede trasladar cualquier tipo de gráfico que tengamos en mente y utilizar herramientas de Excel y transformarlo a mi propio estilo pero con el mismo objetivo analizar las vistas por horario. Quédense en el tutorial, les voy a explicar el paso a paso de cómo podemos hacer esta gráfica así que antes de empezar suscríbanse al canal si es la primera vez que estás por aquí mi nombre es Erick Ávila y comenzamos. Bueno vamos a empezar, aquí tengo lo que es la base de datos de una serie de fechas diarias donde tenemos lo que es el horario y cada día repetido representa una vista, ¿no? Bueno, de esta tabla vamos a crear lo que es nuestro gráfico y vamos a partir de una estructura. Bueno, aquí abajo lo que tengo es el esqueleto de lo que vamos a colocar en este caso del lado izquierdo vamos a colocar el horario y abajo vamos a colocar los días, en este caso de lunes a sábado y vamos a traer los datos a través de nuestra tabla dinámica del resumen de esta base de datos. Bueno, vamos a partir primero a crear nuestra tabla dinámica seleccionamos toda nuestra base de datos desde el encabezado hasta el último valor vamos a colocarla aquí abajo vamos a dar aceptar Bueno, como tenemos la tabla de arriba vamos a hacerla igualita para tener la misma estructura como necesitamos graficar el horario en este caso vamos a poner la hora en filas y el día en columnas ahora necesitamos saber cuántas visitas se tuvo en los diferentes horarios entonces vamos a colocar la hora en valores para que nos haga lo que es el conteo voy a cambiarle un poco el diseño voy a ponerle el de color gris y voy a ajustar ok, ya tenemos lo que es nuestra tabla dinámica el resumen de los diferentes horarios y la representación de lunes a sábado ahora en la parte del esqueleto de nuestro gráfico vamos a colocar el horario que vamos a graficar en el ejemplo que les estoy trayendo estoy escogiendo de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde en este caso vamos a ponerlo igual del lado del eje, por decir vertical entonces ya tenemos el horario ahora hay que colocar en el eje horizontal los días en este caso de lunes a sábado una vez que tenemos más o menos estructurada la información vamos a pasar a crear lo automatizado en este caso al momento de traer los valores que representan cada uno de los diferentes días pero antes de empezar a traer esa información vamos a utilizar la función de índice y coincidir para traernos cada valor que nos representa en los diferentes horarios vamos a interpretar la función de índice nuestro primer argumento es la matriz vamos a nuestra base de datos donde hicimos nuestra tabla dinámica seleccionamos de lunes a sábado con todo el horario apretamos F4 como nuestro segundo argumento nos está pidiendo el número de la fila vamos a quitar esta y vamos a agregar la función coincidir nuestro primer argumento es el valor buscado entonces escogemos el horario que se encuentra en la C27 y dejamos fija la columna C entonces colocamos el signo de la moneda coma nuestra matriz buscada del segundo argumento de coincidir seleccionamos todo el horario de nuestra tabla dinámica F4 para dejarlo fijo coma coincidencia escogemos el cero cerramos paréntesis nuestro coma tercer argumento es el número de la columna y volvemos a agregar la función coincidir ahora el valor buscado ahora el valor buscado va a ser el día lunes y vamos a dejar la fila fija entonces a la izquierda del 38 vamos a colocar el signo de la moneda coma nuestro segundo argumento la matriz buscada escogemos nuestra tabla dinámica de lunes a sábado lo dejamos fijo con F4 coma cero cerramos paréntesis de la función coincidir y cerramos paréntesis de la función índice damos enter y en automático está retornándonos el valor de los diferentes horarios lo replicamos a la derecha de cada día de la semana ahora sí tenemos la gráfica con los diferentes valores pero para que esto sea dinámico vamos a agregar ahora un segmentador de la tabla dinámica seleccionamos o insertamos un segmentador de datos y vamos a escoger semana la cortamos y la pegamos de este lado vamos a a dividirlo en tres columnas y listo vamos a cambiarle el formato en color gris y al momento de apretar cada botón con el segmentador vean como los datos cambian dependiendo la semana en los diferentes horarios vamos a ver cuantas vistas tuvieron cada uno de los días ok ahora vamos a la parte de nuestro formato condicional para que empiece a tener sentido nuestro gráfico vamos a seleccionar la columna de cualquiera de los días vamos a la parte donde dice formato condicional y vamos a escoger la opción escala de color vamos a escoger la tercera opción escala de colores verde y blanco pero a este le vamos a cambiar el color para que tenga un color morado de acuerdo de acuerdo a la paleta de colores del tutorial entonces vamos a las opciones a donde está editar la regla y aquí en esta parte vamos a cambiarle el color escogemos el color púrpura le damos a aceptar le damos a aplicar y vean aceptar vamos a revisarlo y escogemos nuestros segmentadores y vean ya está quedando el día lunes con la intensidad de los colores ahora simplemente vamos a copiar como este ya tiene el formato lo copiamos en cada día de la semana y listo vean ya está quedando nuestra gráfica con diferentes escalas de colores ahora vamos a darle un poquito de formato vamos a rellenar el horario de negro y la fuente de color blanco en los días vamos a cambiarle también el fondo y para desaparecer lo que es los valores de nuestra gráfica vamos a seleccionar y escogemos el atajo de control 1 para abrir el formato de celdas y en el personalizado vamos a escoger este formato donde ponemos punto y coma punto y coma aceptar y vean de esta manera quitamos los valores numéricos y nada más dejamos representada lo que es el formato condicional con nuestra escala de colores y de esta manera tenemos nuestro gráfico igual o parecido al de las estadísticas de mi canal de youtube donde vemos en que horario se tenemos más vistas y pasarlo a lo que es con la misma funcionalidad pero en excel espero que les haya gustado el video y vean como se puede hacer cualquier tipo de gráfica que encontremos en este caso como de las estadísticas y que ustedes pueden replicar con las herramientas de excel déjenme en los comentarios que gráfica tienen en mente y que quieran emularla al excel déjenme en los comentarios envíenme un correo donde podamos hacer ese tipo de gráficas y con gusto puedo ayudarles a crear esa gráfica que tienen en su mente con herramientas de excel y de mi parte sería todo nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse compartir para llegar a más gente y nos vemos en un próximo video hasta la próxima un próximo video